¡Escucha bien este nombre! ¡Boy Hood! Es la primera película que muestra el crecimiento de su protagonista en tiempo real. Sí, así es. Esta película inédita tardó 12 largos años en filmarse. Hizo que Link Leiter ganara el premio al mejor director en el pasado Festival de Berlín. Fue el debutante el Arcoaltrain, el elegido para este trabajo de 12 años. ¿Tú te animarías a que te filmen? ¿Cómo creces? ¿Cómo te salen mochos? ¿Cómo estás en todas partes? ¡Tu primer amor! ¡Todo! ¿Te animarías? Ahora que terminó el Mundial, lo fuerte se viene con las elecciones en Bolivia. No te sorprendas de ver a los candidatos hasta en la sopa. Ellos pueden hacer campaña en actos y lugares públicos, calles, plazas y demás. Y desde el 12 de septiembre hasta el 8 de octubre podemos verlos y escucharlos en la tele, la radio y otros medios de comunicación. Es hora de estar atentos a sus famosos programas de gobierno. De seguro escuchaste hablar de la famosa sopita de maní, ¿no? Elba Rodríguez, hija de migrantes bolivianos, es la participante del reality Masterchef de Argentina. Quien está mostrando al mundo gastronómico diversas recetas bolivianas. Lo nuevo sobre ella es que pasó a ser la quinta finalista de la competencia en el programa gaucho dominical más visto. Sí, brindemos cariños y apoyos a una representante de nuestro saborcito boliviano. La pesadilla de todo adolescente. Un niño de 11 años en San Diego tiene alergia a su iPad. Sí, como lo escuchas, sus padres lo llevaron al hospital después de observar erupciones, granos rojos y feos por todo su cuerpo. Entonces los médicos aseguraron que la presencia de níquel en la tableta fue la que provocó la alergia del niño. Así que sí, lastimosamente este muchacho no se puede acercar a las tabletas. El río Pilcomayo, en Tarija, está contaminado con metales tóxicos como sodio, hierro, magnesio y cromo. Y tal parece ser que una empresa minera es la responsable. Cerca de 9 municipios y 26 comunidades a lo largo del río deben evitar el consumo de agua y tampoco pueden regar sus cultivos con el agua contaminada. Cerca de 9 municipios y 26 comunidades a lo largo del río deben evitar el agua contaminada.